Mira, mira como me lo lanza esta caca, oh, mira como, que hace, soy idiota Oh, que asco de ti, mi caos, oh, que idiota que es esta huevada, oh, como subir si me paran persiguiendo estas cacas, weón Ya fue, gente, oh, un saludito, papi, puta de su madre, oh, que co- Gente, se imaginan al botecito recibiendo un cachetapingazo, puta, que gozo, que gozo, la verdad, eh Un saludo para Paul Carrion, hermano, muchas gracias, hermano, por tus esteritas, hermano Solo quiero decirle, hermano, que tu hermano es un drogadicto y vende hierba en su barrio, en su barrio para el veneno hierba Se conchasugá Bueno, hermanos, vamos a darle gol, hermano, estoy ansioso, hermano, de pro- Ese, sniper, 12 recomendaciones en 15 partidas Última partida, 16 de 4, hermano Ahora te voy a empotrarme, ahora te voy a empotrarme, escucha, ¿sabes de qué? Yo le, nosotros le hemos ganado a los lobitos, nosotros le hemos ganado a los lobitos Vamos a darle No, está rachito Papi, mi caos se ha enamorado ¿De quién se ha enamorado? De la zona y ya le va donando su sueldo, ¿qué le puedes aconsejar? Pucha, bueno, solo le voy a, le voy a aconsejar, papi, de que hay chicas más bonitas en el chongo Y de que vaya, vaya, vete al chongo Vete al chongo, hermano Dejo 50 estrellitas Muchas gracias, hermano No, pero no me saques la madre, hermano Ando, sad, me regalas un la-la-la-la, mándame saludos Prisoplo, mentira, mi quinto, matudosis De cara con sombrero, de vaquero De cara con sombrero, de vaquero De cara con sombrero, de vaquero Claro que sí, hermano, claro que sí, hermano A ver, quiero a toda la gente, hermano Inspirados, porque vamos a ganar Hoy día me voy a, no me voy a ir No me voy a ir hasta llegar a Ancestro Hoy voy a subir a Ancestro Vamos a ganar, vamos a ganar Toda la gente compartiendo pilas Pilas compartiéndole streaming, gente Compartiéndole pilas, hermano Pila, 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 pila Te pega medio, weón Mira, están los dos Supurs Causa Ya, quedó Adiós Pliquiti Sacate, guacatay, hermano Vamos, suje Excelente, gente Acabo de ver la ulti más gozo del planeta Del mundo del Lota 2, la verdad, eh Y me gusta como hace Piu 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 Plin 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 Conséntrate, conséntrate, relatito Plin, eso Eso, eso, hermano No falles ni un creep No falles ni un creep Miss Allá Voy a dar un puntito a mi primera, hermanos Porque sinceramente Ese verde me está haciendo el cague De las richas Parece que se va a los marmidas Ya, voy a empezar a maxear nomás Mi Mi primera, gente En la FIFA ¡Shaman! Ah, ya tiene dadas What the fuck Minuto 11 dadas Y Y Allá Ah, la le ha roto Allá Miércoles, hermano Oye, hermano ¿Cómo es posible que ya tengas su dada, no? Oye, que asco, hermano ¿Por qué chucha me odia el dota, hermano? Toda la desgraciada vida me cae en mi Salvatierra Dejo 50 estrellas Chasumare, baby Tú, 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 tú Con tu primera y tu segunda te lo bajas Qué asco, polichasumare Talosito Hola, bracho Soy el nuevo anarco del Weywood Y mandame un besito ¡Vamos a anarco, chasumare! Un besito, papi, un besito ¡Yatina, iníciale! Y qué rico en mi potito Jesús Germain Maldonado de Jocín Mira, mira cómo me lo lanza esta caca, oh Mira cómo ¿Qué haces, oh, idiota? Hola, señor titícito Jóven ilustre, niño ¿Qué haces, oh, cuánto por el chichorito? Oh, qué asco de ti, mi pauso Qué idiota que es esta huevada, oh ¿Cómo subir si me paran persiguiendo estas cacas, wey, oh? Ya fue, gente, oh Un saludito, papi Puta de su madre, oh Qué cólera, oh Esta gente de miércoles Voy a buscar un chino Lo hace por joderme la vida, nomás, oh Uy, uy, uy Qué rico en mi potito Antonio Morirías Dejo 50 estrellitas Buenas noches Quería mandarle un saludo a Edison Pare mi amigo Regreso con su ex Si sus patas no quieren Es opuneño Come choclo forever Juega, Pemofling Encima que cazas el juego, mierda Puta, ¿te pones en tu plan de germa? Ahorita, puta, tu flaca Le entra reventando el poto Concha a su madre Puta madre, qué cólera Encima que saca esta huevada de pijente Cuando ya hay gash en aparillo Te has cagado el juego, Pepapio No sabes jugar Morphin, Pepweo Encima te pones en tu plan Juega hasta el final Caza, ¿dónde queda tu honor? Maldito Puta, ¿cómo? Solo con ese Yuger, weón Puta, ganamos el loto ¿Por qué chantas cobras Si estamos los cinco? Soy cagada de mierda O vaya a ser la re concha a su madre ¿Por qué chantas cobras, hermano? Si estamos los cinco, weón ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué chuchas es leyenda, weón? Yo pensé que acá ya la gente era gozo concha a su madre Es que no es trofe, es un ogro, weón No es trofe, es ogro, gente No podemos ganar con ogro, Pepapio Y cagarnos, a ver, con ogro Uy, 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 qué rico en mi potito Jesús Germain maldonado dejo 50 estrellitas Muchas gracias, Jesús O sea, trabajo Toda la semana para recargar estrellas Y mandarte me ignoras buenos alfos Donde las detonas No, PAPI, encima que estamos Del Free Failure Pucha, hermano Si tan solo Shaman hubieras hecho eso, puta En todo el lote, hermano Porque ahorita ganábamos, weón Eso era lo único que teníamos que hacer, weón No, PAPI Disculpame, PNV Es que estamos en pleno dotaje, puta Y como me mandan spam Ahorita en mi cabeza está Solo escucho PNPNPNPN ¿Qué haces que me mandan una donación? PNPNPNPNPNP A veces se me van, PAPI Disculpame, hermano Uy, huevón Dame visión Conquista el Lopo Conquista el Lopo Conquista el Lopo, hermano Si se puede No me saco Monty Uy, uy, uy Que rico en mi potito suar Esto te dejo cincuenta estrellitas Dos, eh, dos wards y diez enter Budecito me escuchaste Tengo arcano para los colaborachos Bebe, quiero darte tres Escribían inbox para dártelo firme Pucha, de verdad, papi Seguro, bebe Budecito te voy a dar la pechera dorada De lan Budecito te dé mil quinientos soles ¿Qué? Papi Cáchame Ya, papi Ya, a ver Ahorita te contesto ya, papi Como estamos en stream Pero ya, este Puede ser, papi Veinte minutos antes de acabar el stream De gente para hacer un sorteo para la gente O quieres que sea sorteo para la gente Para los colaborachos Ya, papi Por favor, no te vayas, papi No te vayas donde las tetonas, hermano Igual te voy a guardiar yo, gente Porque estos güenes no conocen No conocen centris, güey Mira, tía es centris, güey No saben qué es centri En esta, acá Te juro que Narcote Había gente más decente, creo, gente Era cierto lo que dijo Ban, gente Leyenda es la peor medalla, creo, gente Al carajo Ya, pero si peleamos en high ground Creo que la podemos hacer Ahí estamos decentes Voy a sacar mi sanguillashan Al carajo, mano Se me da el éxito A ver qué tiene mi team Ya Si la volteamos, gentita Dejen su like Su like, PG Vámonos, vámonos, vámonos El eard está abajo, ¿no? Puede ser que me echemos Pero es que ellos tienen conquistado el laupost Ve, papi Le he dicho al ogro que conquiste el laupost Y la ha llevado al pincho Papi, tienes que estonearlo antes de que nos ultee, mi vida Véanse en la concha a su madre Este huevo por la pura Un día y uy, que rico en mi botito Subhumi, quinchente por 50 estrellitas Hola, buquecitos Saludos para mi causa ¿Quién sabe este huevo? El puño Siempre sirve TNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNT el ente este con chas o groff dos ítems con chas no la caben son paradores si la caben les gusta la iona última mecha última mecha concha su madre jajajajaja jajajajajaja la madre por que chicha me toca a pino groff conmigo espi la perrilla oh 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 y mi poder tal demás sí sí y vos y bien bien y